Hola Quique, Juan Carlos Jiménez de ABC. Te quería preguntar por la victoria ante el Castellón, una victoria que sabe mucho más que tres puntos por la forma en la que se consiguió y dónde se hizo. Hola, buenas tardes. Pues... Lógicamente... ¿Cortamos? ¿Seguimos? Sigo, ¿no? Lógicamente muy feliz, ya no solo por los tres puntos, que es el objetivo principal por el cual este equipo entrena semanalmente. Y si ya por la parte de demostrar que nos unimos al grupo de arriba, que le damos una alegría a esos 500 o 600 personas que hacen el esfuerzo de pegarse un viaje de prácticamente 15 horas, de dejarse un dinero por ver al equipo de su ciudad y porque vuelvan tan felices como así fue. Y, lógicamente, pues, ganar en Castellón después de no sé cuántos meses imbatidos, pues la verdad que la satisfacción es doble y poco más, ¿no? Disfrutarlo lo máximo posible dentro del vestuario, descansar todos los días y de nuevo ponerse el mono de trabajo porque esto no para, ¿no? La semana pasada hiciste una comida un poco de conjura a la plantilla también de cara a ese partido entre el Castellón. Hoy os ha visitado un poco la dirección deportiva, con Juan Antonio también, con el consejero delegado. No sé cuál es un poco el mensaje que ellos os transmiten y cuál es la percepción que tenéis dentro de cara a esta situación y estos últimos 10 partidos. Bueno, conjura, si le quiere llamar conjura, llámalo si quiere, pero prácticamente yo creo que es el equipo donde está, donde más comida, cena, picoteo, creo que hacemos, ¿no? Yo creo que hay tan buen ambiente al final en el vestuario que eso apetece, ¿no? Y prácticamente no toda la semana, pero cada dos o tres semanas siempre hacemos algo y con el presi pues es algo natural, ¿no? También cada equis tiempo pues se pasa a saludarnos, nos manda algún mensaje. Hoy, como habéis dicho previo al entreno, pues nos ha mandado un mensaje de felicitación. Lógicamente también desde la propiedad pues he estado bastante contento con el trabajo que estamos haciendo y nos manda la felicitación desde allí y lógicamente pues nosotros, como te he dicho antes, a abrocharnos de nuevo el mono de trabajo, a pisar fuerte en el suelo y a seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora. Hola, Quique Raúl, ya te voy a Córdoba. San Fernando, en casa, no hace falta que os lo diga la gente o la prensa, no son partidos fáciles, pero lo estáis sacando con solvencia. ¿Cómo os convencéis de que hay que trabajar cada partido que consiga? Bueno, este equipo tiene una cosa clara, ¿no? Y que también tiene un entrenador que prácticamente no deja que se relaje ningún futbolista dentro del vestuario. A la vista está que prácticamente el once que saque el místico pues está rindiendo bastante bien, ya sea que la persona que sea, pues hace que el equipo suba de nivel semana tras semana y bueno, como te he dicho antes, mono de trabajo ante San Fernando, un equipo que se está jugando su objetivo, que está ahora mismo, pues bueno, viene de ganar, pero sí que es cierto que venía de una dinámica negativa y que lógicamente intentará hacer su partido, poner unas cosas difíciles y ahí tenemos que estar nosotros en seguir ese ritmo que llevamos, ese nivel de competición que llevamos hasta ahora y lógicamente pues sacar otros tres puntos que nos acerque un poco más a ese objetivo del play-off. Ha lanzado un mensaje ante la afición de cariño, ¿no? Por la presencia en Castalia. En casa se está, no sé si decir, estancando la entrada, 10, 10.000 espectadores, 11.000 raspando. Pedía antes del partido contra el Atlético Aleares que arrascedó 15, 16, 17, ¿no? Que fuera, bueno, algo más, ¿no? Entiendo que no le vais a pedir más a la afición, porque sobre todo los que vienen, vienen siempre, pero ¿no traeis que falta un poquito, teniendo en cuenta que son 13.000 socios los que estáis jugando, ya que queda tan poquito, no sé, ¿cómo se puede concienciar a la gente de que puede ser un momento único, histórico? Bueno, yo a ese número de afición que viene, esos 10, 11, 12, lógicamente ya no solo en nombre de Quique Márquez, sino en nombre de la plantilla, desde aquí le damos las gracias y le agradecemos el que no nos deje solo prácticamente, que ya no solo en casa, sino que vayamos donde vayamos, pues notamos ese cariño de la gente que está con nosotros. Sí que es cierto que, bueno, lógicamente este equipo creo que está haciendo las cosas bastante bien, que está haciendo un trabajo enorme, pues pedí un poco más de esa parte de la afición, que igual está todavía sentada en casa esperando a ver qué pasa, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues necesitamos el apoyo de más gente, de estar todos unidos y a la vista está, ¿no? Que esos 12 que vienen casi siempre y los que estamos dentro del vectuario, y ya no solo dentro del vectuario, sino gente del club que trabaja con nosotros desde la sombra, que eso no se ve, pero nosotros lo ponemos en valor muchísimo, pues esa ayuda de todos, con los que faltan, pues lógicamente yo creo que el objetivo final, con la ayuda de todos, pues igual lo podemos tener más cerca, ¿no? Quería preguntarte, Quique, también por una circunstancia que creo que es muy a valorar, que es el Córdoba, lo repartido que está el gol, porque es que son 13 de casa, son 7 de... 5-2, 5 y medio, ¿no? Con ese gol que puede... 6. Y bueno, contar un poco, ¿no? Supongo que es algo muy valioso, ¿no? Que habla muy mucho también, y yo en el otro día, por ejemplo, el Castellón, el gol, hay 5, 6, 7 jugadores, marca Simo, pero hay 7 jugadores en el área, ¿no? En el descuento, ¿no? ¿Cómo inculca eso? Y bueno, yo creo que es un síntoma de que el equipo está muy enchufado, que marcan todo, ¿no? Sí, mira, está en una categoría en la cual, ustedes lo sabéis, ¿no? Que en los proyectos ambiciosos, por así decirlo, pues sí que es cierto que los clubes, pues en ese aspecto, en el delantero, lógicamente se gasta un dinero importante. Y yo recuerdo una de las primeras entrevistas mías este año aquí, que me preguntaron por el tema delantero, mi respuesta fue clara y a la vista hasta aquel tiempo, a día de hoy me ha dado la razón, ¿no? Que si no tenemos ese delantero, que sí lo tenemos, que lleva a casa 13 goles, si no me equivoco, pero si por casualidad casa llevara 7 goles, pues necesitaba la ayuda de un segundo punta, un media punta, un banda, y yo creo que a la vista está que a día de hoy todas esas personas han ido sumando en sus goles y ya no solo dependemos de un futbolista, ¿no? Que ese futbolista cada domingo tenga su día y que meta dos goles, ¿no? Pues por suerte tenemos la ayuda de muchos compañeros que han ido haciendo goles y a la vista está que estamos prácticamente a dos, tres goles del máximo goleador de la categoría, que es el Castellón, ¿no? Es una verdad que el Córdoba llega lanzado a este tramo final de temporada, hay dudas en Ibiza, el Málaga quizás tiene otro tipo de cualidades, el Castellón sigue ahí rayando con esa regularidad, eso es lo que se ve desde fuera. ¿Cómo valoráis vosotros dentro un poco de esta pelea A4 que hay por esos objetivos de arriba? ¿Qué sensaciones son las que tenéis vosotros? Mira, creo que son, te diría que igual cinco o seis equipos que están por delante de nosotros en cuanto a presupuesto, proyectos o al menos lo que han vendido de cara al exterior, ¿no? Nosotros hemos ido poco a poco con una ilusión tremenda, partido a partido como siempre hemos dicho y así vamos a seguir, ¿no? Nosotros, la presión, lógicamente la presión, yo soy partidario de que es buena, ¿no? Lógicamente porque te estás aguando algo importante, pero nosotros esa ilusión la transformamos en ilusión, en sueño, en cumplir un adjetivo de lo que es el club, del sueño de lo que es una ciudad y simplemente, como he dicho antes, tocar el suelo bien fuerte, coger la mano del compañero y seguir juntos en ese camino y a partir de ahí, pues bueno, ir domingo tras domingo consiguiendo los tres puntos como estamos haciendo hasta ahora y a partir de ahí, bueno, ya cuando llegue el final de mayo veremos a qué podemos llegar y a partir de ahí, pues bueno, ojalá se cumpla el objetivo que nos marcamos a principios de año y poco más, ¿no? ¿Qué nos puede decir, Quique, del San Fernando, del próximo rival? No sé si habéis visto ya un poco el esbozo de planteamiento de partidos, por dónde pueden ir los derroteros el fin de semana. Bueno, suelo ver los partidos de primera red, me gusta verlos y sé que juegan bien a fútbol, ¿no? Lógicamente no le están saliendo resultados. Sí que es cierto que al final viene a una plaza como esta, que ante un Córdoba que está haciendo las cosas bien y bueno, te puede encontrar varios escenarios, ¿no? Yo creo que cada semana el Mixte tiene eso en la cabeza, de que nos pueden plantear varios escenarios, una presión alta, un bloque bajo, hacer un partido feo como nos hizo el Murcia en su momento, que le salió bien. Al final tenemos que estar preparados nosotros para cualquier escenario, el manejar esos momentos del partido a nuestro favor y a partir de ahí sacar nuestro fútbol que tenemos y lograr los tres puntos, no hay más. Ah, a ver si es justo, no, no, yo, no, yo creo que es el segundo. Son ya diez jornadas sin perder, un partido de los últimos 21. No sé si recordáis ya ese inicio de temporada en el que perdisteis tres de los cuatro primeros partidos. Mentalmente, ojalá no llegue, ¿no? La derrota, ¿no? Pero mentalmente, ¿cómo crees que puede afectar, no sé, de acostumbrarte a esa dinámica tan buena si llegara de aquí al final? Porque siempre se dice, si juegas un playoff, llegar justo como estaría al Córdoba ahora, ¿no? Como tienes que llegar en progresión. No sé si manejáis ni siquiera habláis de esa posibilidad o la trabajáis psicológicamente, el hecho de que pueda llegar una derrota y no sepáis manejar como el Ibiza o el Castellón que le está costando ahora. Bueno, la derrota lógicamente llegará algún día, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros dentro del Vestorio no pensamos en la derrota, ¿no? Simplemente somos ambiciosos tanto individualmente como a nivel grupal y, lógicamente, mira, yo personalmente sí que tenía, no ese miedo, pero sí que es cierto que tenía eso en la cabeza de si no sacábamos la victoria en Castellón, que en la cual prácticamente dejaría claro favorito a ello de un ascenso directamente, ¿cómo reaccionaría la plantilla, no? Bueno, pero bueno, nos ha dado, seguimos ganando, pues lógicamente yo creo que, como bien has dicho, en la primera vuelta el inicio nos costó y creo que ahí el equipo no dudó en ningún momento de lo que nos inculcaba el Mixte en ese momento, de creer en esa idea que tenía el Mixte y si no dudamos ahí que nos salían las cosas medianamente bien en cuanto ha resultado, lógicamente ahora, con la confianza que tiene el grupo, pues es mucho más fácil y, por supuesto, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, ¿no? Y seguir fortaleciéndolo día a día, esto no para. Hola. Alejandro Balsera, del Día de Córdoba. Si antes era el candidato al ascenso directo en Castellón, no sé si crees que el Córdoba lo es a partir de ahora, sobre todo por la dinámica de esa derrota en 21 partidos. A ver, es la pregunta que esperaba. Tampoco te iba a ser ahora hipócrita ni mucho menos, lógicamente ahora una cosa de cuatro en la cual estamos ahí a espera de diez jornadas, pero lógicamente, como te he dicho antes, yo creo que la presión la tienen ellos, que nosotros vamos con esa ilusión, como te he dicho antes y lógicamente con los pies en el suelo y pensando simplemente en el partido. La euforia, lógicamente, la tiene la afición, la que tiene que disfrutar ella y nosotros, como te he dicho antes, monos de trabajo, los pies en el suelo y seguir nuestro camino, ¿no? Que hasta ahora, pues, nos está saliendo bastante bien. ¿Te preocupa que si no se consigue ese ascenso directo le podría afectar al equipo? No, no. Yo he jugado, personalmente, jugué unos cuantos ascensos y nunca he sido por la vía directa, ¿no? Siempre he sido por el camino más largo y al final tiene dos vías, ¿no? Tiene la vía directa, que ojalá fuera así, pero si no hay que ir por el camino largo, que también prácticamente te lleva al mismo sitio, ¿no? Que es al fútbol profesional. No. Gracias, gente.